Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Estilo Medellín, como siempre María Camila Salazar. Luis Alfonso es un cantante de música popular que nos recibió en su casa para contarnos un poquito sobre el amor que le tiene a los caballos. Hay muchos que dicen que el mejor amigo del hombre del perro cuando no han tenido caballo. Hola, ¿qué tal mi gente? Yo soy Luis Alfonso, cantautor de la música ranchera, regional mexicana, artista de la Industria Inc. Y quiero invitarlos aquí a mi casa, bienvenidos. Trae la escoba para limpiarlo, tráela. Bueno, mía, como pueden ver, ella es una mini horse. Esa enana no es sino linda y mecha, sino noble, es la yeguita de los niños. Montañero, montañero es un caballo que es muy pasivo, caballo muy noble. Mercenario, si ya es un caballo más brilloso, un caballo nervioso. Mucha gente a veces confunde los brillos con que es un caballo bravo. Venga, les presento el aniversario, venga, 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 que la voy a mostrar aquí. Vea, acabo de maquillar la Agustín, nos pintó a todos. Venga niño, venga, venga pues. Hoy aquí estamos muy contentos porque estamos cumpliendo tres añitos de matrimonio, gracias a Dios. Es el carro loco que nos pinta a todos, vea. Que Dios me los bendiga. Niño, vea, mira esa cámara tan linda, vea. Diga hola, cántale, cántale la cámara. Y está, la, 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 y está. Ah, yo les hablo mucho, yo no sé si ellos me entiendan. Ellos tienen algo que es espiritual, que yo siempre lo he dicho. Eso es un imán para las cargas energéticas. Usted puede llegar estresado y comienza a acariciar su caballo, pues ese es estreso. Usted siente mismo que, que ya, como que que alivianito. Muchas gracias, hombre. Sí, gracias por la visita, mi gente, que Dios me los bendiga. Los caballos, en muchos lugares del mundo los utilizan como equinoterapia, es decir, hay cierta sinergia entre el animal y su dueño y parece que de esa manera se logra minimizar el estrés y otras cosas. Bueno, muy bien por él, sus caballos y su estilo. ¿Cuál será el estilo de Luis Alfonso? Hola, ¿qué tal, mi gente? Yo soy Luis Alfonso. Y mi estilo es ser un hombre ranchero, eso es del amor sincero, ¿eh? Y a caballotas y sombrero. Que Dios me los bendiga. En el programa del día de hoy nos visita Esteban Palacio. Esteban, bienvenido. Hola, Camilo. Hola, Sergio. Muchas gracias por invitarme al día de hoy. Encantado de tenerte acá. Muchas gracias por visitarnos el día de hoy. Cuéntanos, ¿en qué te bases para tu contenido? ¿Cómo escoges básicamente lo que vas a subir a tus plataformas? Siempre tengo como ya presente lo que voy a subir divitas antes. Siempre trato como de estar subiendo bastante contenido a la semana. Entonces planeo como en la semana qué tipo de contenido voy a subir y sobre qué. La constancia, definitivamente algo muy importante. Estoy pensando un poco en los jóvenes. Los jóvenes les gusta mucho todo el tema de las redes sociales. Instagram se convierte como en un book fotográfico de alguna manera. Y usted tiene unas actitudes de modelo también. Cuéntanos un poco cómo lo expresa, cómo ha sido ese acercamiento, este reto. La red me ha servido mucho para formarme así como modelo. Empecé independiente sin saber nada absolutamente lo del modelaje. Y pues me fui guiando con varias personas, varias marcas, hasta que vi con mi empresa y estoy trabajando con ellos. ¿Y las fotos qué subes? ¿Quién te las toma? ¿Tienes algún fotógrafo o algo? Sí, claro que sí. Mi fotógrafo de Empire House, Mateo Bustamante, él me toma absolutamente todas las fotos. Es súper buen fotógrafo y pues sí, hace muy buen trabajo. Bueno, ¿cómo lo podemos encontrar en redes? Me pueden encontrar en redes como arrobasanreus, en Instagram y en TikTok arrobasanreus también. Esteban, muchas gracias. Seguiremos atentos de todo tu contenido. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín. Aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Gracias! Gracias por ver el video.